pero nos dijo que en 10 minutos estamos esperando ahora y tú estás desabrochado bueno mi gente el meñique y el mono están listos porque van a hacerle un honor a las mamás una publicidad pero tienen un desespero vamos a ver pero lo que no saben es que les tengo una cosita preparada ustedes que esperan pero nos dijo que en 10 minutos nos estamos esperando ahora y tú estás desabrochado me voy a brindar mientras tanto y como va a ser esto mami como va a ser esto mami ahora mami como va a ser esto mami pero mami si tenemos un evento ahora que hace lo que quiere que haga eso está porque tenemos una payasería que se demora y yo espérate que ustedes son trabajando mami esto es malo, esto es trabajo trabajado mami no porque no quisieron que yo fuera porque no quisieron que yo fuera y que yo no soy mamá yo no soy mamá yo también a ti te mataron la habitación mami como hemos mojado para allá dígame así mojado nos vamos así mojado nos vamos bueno váyanse para ver mami como va a ser esto mami chiles, brinques, lo que sea entonces yo te voy a ir 6 gotitas chiles mira te has sido llegado que lo vamos a mojar a pie entonces dígame pero mejor no me voy a pasar esto es por acá de pantallero mira, mira este es de la madre este es de la madre este es de la publicidad del día de las madres es el día de la publicidad de las madres te vas para esto porque te vas a cambiar porque lo vas a pagar te vas a pagar te vas a pagar te vas a pagar ahí te vas a pagar esto es para que me respetes ¿por qué no me llevas? ¿por qué no me llevas? a ti te mando la invitación a ti te mando la invitación te mando la invitación te mando la invitación a ti te mando la invitación o sea yo no quiero ir o sea que yo me convertí en macho a pie a pie a pie a pie en burro no me interesa pero los mojé los mojé quedaron ardidos mira así mojadito nos vemos para hacerse vamos vamos